Club Atlético Colón El estadio tiene una capacidad de 30.835 espectadores. Inaugurado en 1946, conocido popularmente como el Cementerio de Elefantes, el estadio de fútbol lleva el nombre de brigadier general Estanislao López, en honor al caudillo argentino, gobernador de la provincia de Santa Fe, entre 1818 y 1838. El Club Atlético Colón es un club deportivo de la ciudad de Santa Fe, Argentina, fundado el 5 de mayo de 1905. Su primer equipo de fútbol masculino profesional actualmente milita en la Primera Nacional. Además, posee un equipo alternativo que disputa la Liga Santa Fecina desde 1948, conformado por jugadores amateos. Su sede, su estadio e instalaciones deportivas se ubican en la ciudad de Santa Fe, dentro del Barrio Centenario, en la intersección de las calles Juan José Paso y Boulevard Zavalla. El club posee un predio de entrenamiento llamado 4 de Junio, una pensión para los chicos de las inferiores provenientes de otras regiones, llamada Casa Fútbol, ambos ubicados en el kilómetro 154 de la autopista Rosario Santa Fe, y un hotel de cuatro estrellas llamado Hotel de Campo Colón, emplazado en el kilómetro 157 de dicha autopista. Se afilió a la AFA en 1948 y logró su primer campeonato en 1965, obteniendo el ascenso a la Primera División, convirtiéndose así en el primer equipo santafesino en ascender a la máxima categoría del fútbol argentino, teniendo tres descensos a la Segunda División en 1981, 2014 y 2023. Los mayores logros deportivos de la institución fueron consagrarse campeón de la Copa de la Liga Profesional 2021 y subcampeón de la Copa Sudamericana 2019, pero además ostenta la obtención de la Copa de Honor de Primera B, Juan Domingo Perón, Copa de Segunda División, en la cual le ganó la final a su clásico rival, Unión de Santa Fe. Finalmente, como un hito a nivel histórico, se encuentra la victoria en 1964 ante el Santos de Pelé, que poseía un récord de 43 partidos invicto y era bicampeón intercontinental en ese momento. Club Atlético Unión El estadio tiene una capacidad de 26.000 espectadores, inaugurado en 1929. El Estadio 15 de Abril fue la tercera y última mudanza que tuvo Unión que, durante sus dos primeras décadas de vida, había pasado por dos campos de juego propios. El primero, donde actualmente funciona el Colegio Nuestra Señora del Calvario, en la intersección de las calles Urquiza y Suipacha. Mientras que el segundo, fue donde hoy se emplaza el rectorado de la Universidad Nacional del Litoral, en Boulevard Pellegrini y San Jerónimo. El Club Atlético Unión, también conocido como Unión de Santa Fe, es una institución social y polideportiva, de la ciudad de Santa Fe, Argentina, fundada el 15 de abril de 1907. Su disciplina principal es el fútbol masculino profesional, donde milita actualmente en la Liga Profesional de Argentina, por su ubicación geográfica en la ciudad, en la intersección de Pellegrini y Avenida. López y Planes, se lo conoce como el Club de la Avenida. Los colores del club son el rojo y el blanco a bastones verticales. En lo que respecta al fútbol profesional, el club se afilió a AFA en 1940, y en 1966, ganó por primera vez el ascenso a la Primera División. Jugó allí varios años, alternando con algunos periodos en Segunda División. En 1979 logró su mejor ubicación en Primera, llegando a la final del Nacional 1979, junto con River Plate. El club no logró el título, ya que los resultados fueron 1 a 1 en Santa Fe y 0 a 0 en Buenos Aires. En la Superliga 2017 a 2018, tras ganarle a Independiente en la última fecha, el club clasificó por primera vez en su historia a una Copa Internacional, la Copa Sudamericana 2019. En el Campeonato de Primera División 2018-29, volvió a clasificar nuevamente a la Copa Sudamericana, esta vez para la edición de 2020, con un empate 0 a 0 ante Estudiantes de la Plata, y en el Torneo de la Liga Profesional de 2021, clasificó por tercera vez a la Copa Sudamericana, después de vencer a Colón por 3 a 0. Junto a Colón disputa el clásico Santa Fecino, uno de los más importantes de Argentina, ya que esa ciudad es una de las pocas en donde los clubes locales superan en popularidad a los dos más importantes de Argentina, Boca Juniors y River Plate. Al día de hoy se han disputado 159 partidos. Unión lleva el puntapié en el historial de clásicos ganados con 57 partidos y su rival 48. Los 54 restantes resultaron un empate. A lo largo de su historia han salido de sus canteras jugadores que son ídolos e hicieron historia con la selección argentina. Ellos son Leopoldo Luque y Neri Pumpido. Otros ídolos de la institución son Francisco Valiente, Ángel Napoleoni, Antonio Simonsini, Federico Wilde, Alberto Galateo, Ricardo Altamirano, entre otros. También se practican otras disciplinas como básquet, arquería, patín, hockey sobre césped, voleibol, futsal, fútbol femenino, karate, natación con pileta olímpica, gimnasia deportiva. Pero después del fútbol, el deporte más practicado es el básquet, cuyo equipo salió campeón del Campeonato Argentino de Clubes en 1943 y 1969. Carlos Delfino, jugador de la NBA y campeón olímpico con la selección argentina en Atenas 2004, comenzó su carrera allí. Muchas gracias por ver el video y si te gustó, no se te olvide darle like, comentar y suscribirte. ¡Gracias!